¡Hola! Soy Eno-chan y estamos aquí en el capítulo más de DRO MY LIFE, la serie. Y así es, el día de hoy tenemos un tema que nos encanta a todos porque es lo que nos da libertad al menos una vez al año. Así es chicos, el día de hoy vamos a tratar el tema de típicas vacaciones. Es el momento de nuestra vida que toda preocupación se aleja, toda preocupación se va y somos libres finalmente de poder hacer lo que queramos flojear, divertirnos y simplemente ser felices. Adiós escuela, adiós trabajo, adiós dieta asquerosa y adiós tenerse que bañar todos los días para tener que oler bien porque el agua suciedad lo desea y así te deseas sentir mejor. Ok, creo que eso no. Bueno, volviendo al tema, ay sí, las vacaciones. Es el lugar donde están las olas frescas, las palmeras, el sol radiante y sí, la pereza al máximo. Yo creo que estas son una de las vacaciones que más nos gustan. Estas son las vacaciones en la playa. Y si tú fuiste de los que hiciste bien tu dieta de verano, la verdad es que no vas a tener ninguna sola preocupación. Pero bueno, la realidad es un poco a veces diferente para la mayoría que no hemos hecho bien la dieta de verano y tenemos que hacernos a la idea de ir mostrando nuestra lonjita a la sociedad. También no sé por qué es común tener la expectativa muy amplia al momento de hacer nuestras maletas. Nos encanta meter todo lo que podamos, sobre todo a las chicas en las maletas porque nosotros decimos, bueno, vamos a necesitar un montón de zapatos diferentes, pelotas para jugar, quizá una pantalla de televisión, ¿por qué no una sombrilla? Y claro, nuestro gato no puede faltar, pero la realidad es después cuando tienes que cargar todas esas maletas y si eres el hombre de la casa, creo que te va a ir mucho peor. Y no hay que olvidar también ese trayecto de viaje que nos espera para poder llegar a nuestra playa y disfrutar nuestras vacaciones. Y todo el mundo soñamos con ese viaje cómodo y súper placentero en el cual te puedes estirar hacia donde tú quieras tener tu propio espacio y poder simplemente ser feliz hasta llegar a tu destino. Pero no, la realidad es otra, porque no falta el que te quite tu espacio personal y termine acostándose encima tuya, babeándote, dormido y es súper horrible esta situación. Y no puedes respirar y las piernas entienden tu medio y sientes que el mundo se te hace por súper pequeñito. Pero sí, es simplemente un martirio intentar llegar a tu destino. Y cuando finalmente crees que vas a llegar a tu hotel precioso con una hermosa vista a la playa para poder estirarte y tomar aire libre y sol, te das cuenta que en el hotel solamente quedan cuartos que dan una vista hacia la parte exterior donde están los autos, la contaminación y para acabar la demolar está nublado el día y no hay sol en tu vida. Otra de las opciones de vacaciones es ir de campamento, así es, para aquellos que les gusta la aventura, árboles, un poco de naturaleza y hierbas en los pies. Este tipo de vacaciones es para hacerte sentir aventurero, súper invencible, con mucha fuerza y también con muchas ganas de naturaleza y todo lo que te rodea. Y estás preparado para todo porque obviamente en este tipo de sitios tienes que ser muy hábil en todo el tipo de cosas de supervivencia. Y siempre ha soñado construir esa mega casa de campaña, súper gigante, especial con todas las cosas que tiene, súper carísimas. La verdad es que ya me conformo con que me salga bien la típica casa de campaña que tienes que llevar esa pequeñita que solo cabes tú y tú y el polvo y tú, sí, tú. Y sin dudarlo, mis partes favoritas de ir de campamento al bosque es llenarse de lodo, realmente subirte a los árboles, entrar a los charcos, hacer todo tipo de aventuras. Me encanta la verdad, pero para ser sincera, lo que odio es tener que buscar la forma de ducharme. Porque realmente en este tipo de sitios no hay lugares donde ducharse normalmente, aunque últimamente ya tecnológicamente han puesto unas duchas, pero me acuerdo que cuando yo iba es que no había donde bañarse. Y ya, hacer del baño, ni se diga. Solo digamos que hicimos crecer una que otra plantita por la composta extra natural que pusimos y... Bueno, sigamos hablando acerca de las vacaciones. Uy, la noche, la noche en los campamentos es lo peor porque nunca sabes qué es lo que hay afuera. Pero para ser sincera, a pesar de que hay ruidos extraños y parece que hay monstruos horribles, lo que más temo son los mosquitos. Odio los insectos en los tipos de campamentos porque te dejan toda picoteada. Pero también es cierto que no hay que negar que lo más mágico de los campamentos es pasar las noches al lado de una fogata, quemar tus bombones o nubes, depende de como tú le digas, y ver las estrellas y cantar con una guitarra con tus amigos. La verdad es que es una experiencia única. Y ya solo nos hace falta hablar acerca de los viajes al extranjero, porque yo sé que una que otra persona suele viajar al extranjero. ¿Recuerdan lo que les dije acerca de llenar la maleta de cosas absurdas innecesarias y que aún así deseas llevar? Pues cuando vas al extranjero es todavía peor porque es que te vas a otro país. Necesitas con más razón a ese gato que te acompaña en todos lados porque no lo quieres extrañar. Pero adivina qué chiquita, aquí es todavía peor porque te piden un límite de peso y lo peor que te puede pasar, y siempre me pasa, es que te pasas por una milésima de nada del peso permitido y luego tienes que estar sacando todos tus chones delante de la gente. Y sí, pasas horas y horas en filas para poder entrar en migración y dejar que te dejen pasar a lo que es al país donde quieras entrar. La verdad es que eso es un rollo. Realmente espero que exista la teletransportación porque sumándole las horas de vuelo dependiendo el país a donde vas y luego esto... Pero la verdad es que vale mucho la pena una vez que estás visitando otro país. Sobre todo cuando te toca presumir tu super mega experiencia en idioma. Mitsubishi Shani Nintendo. ¿Eh? Y cuando vas al extranjero, realmente una de las experiencias más difíciles es con la comida porque no sabes lo que te pueden servir en él. Y lo peor es que muchas veces está la persona que te vio la comida viéndote con cara de felicidad esperando ver tu reacción y tú estás a punto de vomitar. Pero después de que lo pruebas te das cuenta de que no está tan mal. Es una experiencia única. Es como si fueses una sirena nadando en la perfección del mar y siéntese... Eh, ok, ok. Tengo que aceptar que he estado viendo mucho Shogugeki no Soma. Y bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Y la verdad es que podríamos seguir hablando acerca de las típicas vacaciones. Pero voy a dejar que ustedes pongan en los comentarios que ideas se les ocurre para el siguiente video de Típicas Vacaciones 2. También recuerda comentarme si alguna vez has tenido alguna de estas experiencias o cuáles han sido tus experiencias en las vacaciones. También recuerda dejar tu gran like para seguir apoyando esta serie y así poderme inspirar para traer lo más pronto posible el próximo capítulo de Draw My Life la serie. Recuerda que es la única forma de darme amor y sentir que les gusta todo lo que estoy haciendo. Así que nada chicos, sigan disfrutando de sus vacaciones. Los que todavía tienen y los que no, pues sigan recordándolas. Hasta la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!